El canciller alemán Olaf Scholz se ha reunido hoy en Pekín con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. Ha sido una visita de marcado perfil comercial con el objetivo de estrechar los lazos económicos entre los dos países. Y el tema latente, el tema gravitante de este encuentro ha sido la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta la posición de China como aliado de Rusia. El canciller alemán ha pedido al presidente Xi Jinping ejercer su influencia sobre Putin para que ponga fin al conflicto con Rusia, con Ucrania. El primer ministro Li Keqiang ha expresado su esperanza de que la guerra termine pronto. Y ambos jefes de gobierno plantearon la cuestión de las exportaciones de grano que se ven afectadas por la guerra. Vamos a escuchar lo que ambos dijeron al respecto. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China es un país importante y con peso en el mundo. Al presidente Xi le subrayé la importancia de que China use su influencia sobre Rusia. Se trata de hacer cumplir principios expuestos en la Carta de la ONU, acordada por todos, como la soberanía y la integridad territorial de los países. Temas también importantes para China. China y Alemania comparten una responsabilidad de cara al mundo, a un mundo lleno de problemas como el abastecimiento de grano o energía. China es un gran país con 1.400 millones de habitantes. Pretendemos suministrar nuestros cereales a muchos otros países. Tenemos una gran esperanza puesta en que el mercado mundial de cereales, así como el de energía, se estabilicen. De lo contrario, sería muy dañino para las economías de todo el mundo, no solo las economías de nuestros dos países. Y de las propias filas de gobierno le pedían al canciller Scholz no olvidar a la situación interna de los derechos humanos en China y la opresión a los uigures. Y nuestro analista político, Mili Vinares, nos ayuda a comprender más sobre este asunto. Mili, saludo. Scholz instó a China a interceder ante Rusia por la guerra en Ucrania, pero ¿ha habido acaso una mención concreta sobre la situación interna de derechos humanos como tanto le pedía a los verdes? Pues efectivamente la ha habido y mucho más concreta de lo que se esperaba. El canciller Scholz ha dicho en su rueda de prensa junto al primer ministro chino que literalmente los derechos humanos son universales. Mencionó directamente a la región de Xinjiang, donde se concentra la minoría musulmana de los uigures. Y aseguró además que mencionar la cuestión de los derechos humanos en China no constituye una intromisión en cuestiones internas. Palabras no solo muy concretas por parte de Scholz, sino que van mucho más allá de lo que nunca se atrevió a pronunciar su antecesora en el cargo, Angela Merkel, que pasó siempre más bien de puntillas por esas cuestiones tan espinosas. El canciller alemán no se ha limitado a mencionar la cuestión de los derechos de los uigures. También ha tenido palabras para otro punto conflictivo que podría marcar las relaciones bilaterales en los próximos meses y años. Hablamos de las crecientes tensiones entre China y Taiwán. Olaf Scholz ha instado a Pekín a resolver sus diferencias de forma pacífica y a excluir la vía militar en su relación con la isla, que considera como parte de su territorio. Antes de su viaje, el canciller alemán se le pidió que hablara claro, que no eludiera los temas espinosos y se centraran en la cuestión económica como ha sido habitual en este tipo de encuentros en los últimos años. Y ciertamente no ha defraudado. Eso no significa, por supuesto, que Berlín tenga ningún tipo de posible influencia sobre las políticas chinas al respecto, pero sienta un importante precedente de cara al futuro de las relaciones bilaterales. Antes de su viaje a Pekín, Scholz anunciaba también el inicio de una nueva política alemana con respecto a China, con la que Berlín debería reducir entonces su dependencia, o supuestamente, del gigante asiático. Y aquí la pregunta, Emilia, ¿hemos visto acaso hoy un punto de inflexión en ese sentido? Probablemente hemos visto el primer paso en ese sentido. El primer paso en una política más equilibrada, donde las relaciones comerciales no tengan un peso absoluto, sino que solo sean un factor más en las relaciones bilaterales. Está claro que Alemania tiene en China su mayor socio comercial, que no puede desvincularse del gigante asiático, pero lo cierto es que el gobierno alemán no piensa ya en China tan solo en su vertiente de socio. También considera a Pekín un competidor e incluso un rival sistémico. Es por eso que en el futuro se va a poner el acento en muchas otras cuestiones para garantizar un cierto equilibrio en ese vínculo. Cuestiones como limitar la dependencia comercial, proteger la propiedad intelectual o las infraestructuras críticas van a ir ganando peso en los próximos tiempos y, por supuesto, Alemania va a insistir de forma creciente en la necesidad de una mayor reciprocidad por parte de Pekín a la hora de abrir su mercado a las inversiones alemanas. En definitiva, una nueva perspectiva que no busca ni mucho menos romper con China, incluso sin descartar a intensificar incluso los lazos económicos en algunos campos, pero al mismo tiempo se trata de evitar que una excesiva dependencia pueda comprometer el futuro de la economía alemana o dañarlo de la manera en que lo ha hecho la guerra en Ucrania y la dependencia energética con Rusia. Emili Vinagre, como siempre, un gran gusto escucharte. Un abrazo.